Amigos del canal, hoy es día 3 de mayo y la neta no había subido videos pero ahorita estoy super contento Es mi fiesta, es mi fiesta de la Santa Cruz, yo lo hice con tanto... no sé, ya lloré mucho Bueno no lloré mucho pero ya lloré de emoción, la neta he estado bien emocionado Y este... ya, todo eso está muy bonito, yo le voy a dejar este video, quiero que lo disfruten al igual que yo Y se la pasen bonito, todo esto son sentimientos desde mi corazón Por ahí hubieron chismes, chismes feos de mi familia Yo siento que en parte también tenía la culpa pero a mi ya no me importa eso Yo lo estoy haciendo esta fiesta porque quiero, porque me gusto y porque no sé, me gusta la fiesta Yo siempre he sido alegre, me gusta el baile, me gusta tomar, me gusta todo Así que disfruten el video amigos, bendiciones a todos Agüe Saludos pues Saludos pues Saludos pues Gracias por ver el video Y aquí nos vemos en el próximo video Y aquí nos vemos en el próximo video Que nos vemos en el próximo video Y aquí nos vemos en el próximo video Esta si va para el canal, saluden Tía, saludos pues Tía, saludos pues Ahora sí pues, saludos Saluden, esto sí va para el canal Tía, saludos, saludos Saluden, saludos Pero andame a restaurar Está bueno para que visualicen el pelo conmigo Sí, puede pasar Para que vean pues que es que de verdad que están ¿Cómo es esto? Que es en verdad ¿Pues acá estamos? ¿Puedes que estamos? ¿Puedes que estamos? ¿Puedes ponerlo? ¡Puedes ponerlo! ¡Puedes ponerlo! ¡Puedes ponerlo! Por Felicia Concepción Oso de la Princesa Que bella estás María Que amante Que graciosa Tus labios Son de rosas De nieve Es tu color Que bella estás María Si ¿Puedes ¡Gracias! ¡Gracias! No, pero yo no, tía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!